Hola, bueno, pues muchas gracias por la introducción y la invitación. De verdad me siento muy honrada de estar aquí y siento que es como cerrar un círculo porque yo cuando empecé Cuenta Platos venía mucho aquí a los First Tuesday, creo que todavía se hace, ¿verdad? Y fue algo que me impulsó muchísimo a crecer mi empresa, pero en ese momento solo era una idea, un emprendimiento y ahorita que salí como que se digo en las películas cuando se cierra como un momento, no sé, fue muy loco. Porque yo venía acá con depresión, con ilusión y escuchaba tantas historias y tantos pitches y ahorita estar acá contando cómo sí se logró es muy loco. Entonces, bueno, pues mi nombre es Luchi. Luchi, escogí este tema porque yo siempre he dicho que yo soy un volcán, siempre estoy como en erupción constante creando ideas, escribiendo ideas, creando proyectos. Y eso ha sido parte clave de Cuenta Platos, de su éxito y de como que ese proceso iterativo de estar creando siempre cosas, proyectos e ideas. Entonces, bueno, pues hola, mi nombre es Luchi, siempre he dicho que soy más arte que persona, me encanta la creatividad. Mi papá era súper creativo, él ya falleció hace 30 años, pero a él le encantaba hacer muebles, pintar, o sea, cualquier cosa le encantaba hacerla y yo heredé mil por ciento eso de él. Siempre he pensado, he dicho y he practicado la creatividad como el valor más importante de mi vida. O sea, me gusta muchísimo poner la creatividad en práctica en mi vida personal, cómo me visto, cómo hablo, hasta en mi casa y por supuesto en mi trabajo constantemente estoy buscando formas de ser creativa. Y realmente todos somos creativos, pero es un hábito. Hay personas que lo practicamos todos los días y hay personas que no, porque a veces creemos que solo de ser artista o de pintar, pero la creatividad está en todos. Y cómo la podemos ejecutar por medio de conectar con nuestra autenticidad, que es algo que he hecho en Cuenta Platos siempre. Yo tengo seis personas que trabajan conmigo, dentro de ellas está un diseñador que está en full time y siempre le digo como busquemos ideas nuevas, como que conectemos con la esencia de Cuenta Platos para siempre estar innovando. No se trata de, bueno, somos los únicos que lo hacemos, sino de buscar dentro de nuestros valores y nuestras características qué podemos hacer diferente. Entonces, para mí la creatividad es el valor más importante de mi vida y de mi empresa. ¿Cómo nació Cuenta Platos? Bueno, como les contó Chema, surgió cuando yo fui diagnosticada con depresión. Antes de eso, yo siempre fui creativa. Siempre me gustó mucho pintar. Desde pequeña íbamos al súper y yo le pedí a mi mamá que me compraba carayones y mi sueño siempre fue hacer manualidades. Y yo creo que cualquier cosa que decimos desde chiquitos siempre va a ser lo que realmente querramos, porque de pequeños tenías como que esta ilusión y esta apertura al mundo de me gustan estas cosas, pero a veces vamos creciendo y se nos olvidan o tenemos circunstancias que nos definen lo que creemos que tenemos que hacer. Entonces, no sé si alguien quisiera compartir algo que soñaba de pequeño que ahorita no me recordaba que eso soñaba y que ahorita se recordó y que también lo va a ser. ¿Sí? Ser futbolista. ¿Ser qué? Fútbolista. ¿Fútbolista y jugás? ¿Bolito? ¿Alguien más? Algo que le gustaba o que le apasionaba, porque yo me la pasaba pintando y en vacaciones me la pasaba haciendo tareas y recortando collages porque me gustaba mucho. ¿Alguien que tuviera algo así? Sí. A mí desde pequeña me regalaban como esas cajitas para hacer manualidades y me encantaba hacerlas. Yo eso pedía, me regalaran cosas para hacer y sí. ¿Y seguís haciendo? Pues estoy en diseño de productos. ¿Qué es súper? Bueno, pues a mí siempre me gustó muchísimo el arte, la creatividad, pintar, pero crecí solo con mi mamá. Mi papá se murió hace 30 años, él era alcohólico, entonces nunca estuvo en nuestra casa. Mi mamá pues siempre tenía tres trabajos, somos tres hermanos, entonces siempre como esa circunstancia de no tener dinero hacía que a mí me hiciera pensar que yo tenía que conseguir un trabajo para tener dinero, porque tenía que dar a mi mamá. Yo tenía beca en el colegio y después cuando entré a la universidad obviamente pedí beca, crédito, y siempre como que el peso de no tener dinero me hacía a mí pensar que tenía que estudiar algo para ayudar a mi mamá. ¿Les ha pasado alguno? ¿Alguna vez? ¿Le daste la mano? ¿Tener esa sensación? ¿No? Bueno, yo sí tenía ese miedo y era muy fuerte porque yo me acuerdo una vez, que se va a contar una historia, que Mónica está en mi colegio y llegó, como que cuando estás en el último año, llegan personas que ya están en la U a contar de sus carreras y digo, Mónica, y hablo de diseño industrial. Yo me acuerdo que la vi y te lo dije, fue como, yo quiero estudiar eso, pero yo sentía la presión de no tengo, o sea, yo no sentía que me podía dar el lujo de estudiar lo que yo quisiera. Y fue bien loco porque ahora tengo un kiosco en Oklahoma y lo diseñó Mónica, entonces también otro círculo cerrado. Esa es otra cosa, a mí me encanta la magia y me encanta abrirme las oportunidades y cerrar círculos. Bueno, la cosa es que yo empecé estudiando arquitectura porque yo pensaba que los arquitectos tenían más dinero, y yo sentía que tenía que dar a mi mamá, o sea, no sé si tienen más dinero. Yo pensaba eso, pero yo quería estudiar diseño gráfico porque a mí me encantaba pensar en dibujar todo el día, en pintar, y solo no me atreví. Pasaron tres años, y en tercer año, o sea, en cuarto año, ya pasaba yo a estudiar en la noche. Entonces yo me moría por pasar el cuarto año para poder trabajar en la mañana, poder ayudar a mi mamá, empezar a pagar mi crédito, y perdí una clase. ¿Por qué? Porque yo no ponía atención, y realmente todos nacemos con dones y talentos, y si los cultivamos, somos buenos, o sea, veíamos en lo que estamos haciendo, pero si no, nos vamos a ir desvirtuando. Entonces yo perdí una clase y tenía que tomarla en la mañana, entonces ya no podía tener ese plan de trabajar en la mañana, es donde para mí fue como un alto decir que estoy haciendo con mi vida, o sea, yo no ponía atención, no me gustaba la carrera, y yo sentía que iba a ser como dibujante a los 50 años, y nunca iba a ser como la arquitecta con dinero que yo pensaba que tenía que ser. Entonces mi hermana empezó a estudiar diseño gráfico, y se la pasaba pintando y haciendo como en Illustrator, y a mí me gustaba tanto lo que hacía que yo lo hacía en PowerPoint como para hacer lo que hacía, y los crayones, los marcadores, y como que me motivó tanto que yo dije, yo quiero estudiar diseño gráfico. Entonces fui a la U, pedí otro crédito porque ya no me podían dar beca, y empecé a estudiar diseño gráfico. Y ahí fue donde realmente como yo conecté conmigo, con todo lo que siempre quise hacer, porque yo siempre he dicho una frase que es, yo soy más alta que persona y me encanta pintar, y ahora lo veo. Como que para mí cuenta platos es todo lo que yo siempre quise desde chiquita, pero tenía tanto miedo no tener dinero, sin que mi mamá me lo dijera, que solo me movía esa decisión. Entonces a veces creemos que nuestras circunstancias nos delineen. Y en mi caso era, no tenía papá, no tenía dinero, pero tal vez en tu caso es tener miedo, tener que seguir obligado de tu familia, no sé. Pero hay que entender que esos son como códigos de circunstancias, pero son etapas que van a ir pasando. Entonces yo ahora me voy atrás y digo, wow, pasé tres años estudiando arquitectura pensando que eso era, y al final la vida igual te digo como, eso no es. La cosa es que en el último año diseño gráfico, en la Landiva hay que hacer tres proyectos. Uno es tu tesis, otro es un proyecto de grabo, que es hacerle a un cliente algún diseño, y un portafolio. Entonces mi proyecto de grabo era el Festival Action de la Mujer, yo hice toda la línea gráfica, y yo siempre había querido hacer arte, porque pintar, siempre me ha gustado mucho el surrealismo, pero no me atrevía. Por lo mismo de mis circunstancias, yo crecí siendo muy insegura, muy tímida, y me daba pánico pintar porque decía no me va a quedar conmigo, y no me atrevía. Pero haciendo la imagen gráfica del festival, ahí podías participar haciendo un poema, o una instalación de arte, todo con el tema de la mujer. Entonces yo dije, voy a participar en una instalación de arte con platos. ¿Y por qué con platos? Porque teníamos, pues mi mamá a veces nos llamábamos, y nos decían dar un plato al jardín como para sacar la energía. Entonces había muchos platos regados y los iba a tirar. Entonces yo dije, bueno, voy a agarrar un plato, y voy a hacer una instalación de platos, y los pinté con Prismal Color. O sea, nada que ver. Y me acuerdo que pinté este plato, y solo sentí como un fuego interno a decir, esto es algo importante. Y eso es lo que dice Steve Jobs cuando se van moviendo los puntos, porque para mí fue ese momento de, o sea, me encanta ese plato. Yo también desde chiquita siempre había querido vivir sola. O sea, siempre fui bien específica. Porque yo decía, quiero vivir sola. A mí me caía mal que mi mamá tenía platos horribles, y me iba a esos pedos, y yo decía, cuando yo vivía sola, va a estar bonito. Entonces cuando vi este plato dije, ¿qué virgo sería tener en mi casa y tener platos así? Y siempre me ha gustado escribir. Entonces dije como, Ana, escribir historias. Y una de mis amigas estaba ahí en mi casa, y me dijo, ¿cómo cuenta cuentos? Y yo le dije, no, ¿cómo cuenta platos? Y ese fue el primer momento como que surgió la idea. Y me acuerdo que este plato, y lo tengo demarcado en mi estudio, es como súper importante para mí, porque como que representa todo lo que soy. Me encanta el surrealismo, me encanta dibujar ojos, me encanta como toda la energía femenina. Entonces lo pinté, pero en ese momento yo tenía una relación que era súper complicada. Me acababa de graduar, tenía que pagar mi crédito, no tenía trabajo, y todo me iba a tener depresión. Empecé con la depresión, con mi tratamiento, con la psicóloga, con el psiquiatra, y pues llegué a tocar súper fondo, que yo le dije al psiquiatra, interneme, o sea, por favor interneme, me siento súper mal, y no sé cómo salir de esto. O sea, yo sola no puedo. ¿Quiénes han sentido tan tristes que dicen, no sé qué hacer? O sea, una tristeza tan profunda que decís que alguien me saque de aquí. Y el psiquiatra me dijo, tú no tienes idea de los problemas que hay en el psiquiatra. O sea, tú todavía estás joven, confía en ti. Y yo me acuerdo que decía, ¿de dónde voy a confiar en mí? O sea, si me quiero morir, ¿cómo voy a confiar en mí? Pero le hice caso y decidí, pues, confiar en mí. Y mi hermano vivía en Alemania porque hace años, él se ganó una beca, y se quedó estudiando, trabajando, y pues ya vivía allá. Entonces yo le dije, mira, me quisiera ir contigo unos meses como para sentirme mejor, cambiar de aire. Y me dijo, ok, y con mi mamá, pues, me apoyaron y me fui a vivir tres meses con él, pero no era una vacación, pues, o sea, yo estaba allá y él se iba a trabajar, y yo me quedaba todos los días conmigo y mis pensamientos. Y fue donde realmente empecé como este campamento de amor propio. O sea, preguntarme como por qué le doy depresión, qué me gusta. O sea, yo había dejado por completo la pintada, pues, a mí me encanta leer, no leía, me había convertido en un camuflaje de cualquier cosa donde yo creía que tenía que pertenecer porque me daba miedo saber quién era yo. Entonces ahí fue donde empecé a pintar otra vez. Empecé a pintar y yo empecé a decir, como, a la madre, nunca voy a volver a sonreír. Yo me sentía tan deprimida que decía, nunca voy a volver a sonreír. Y le empecé a decir a Dios como, por favor, lo único que quiero es sentirme bien, como volver a sonreír, conectar conmigo. Y ahí fue donde empezó esta idea de qué pasaría si me pintara todos los días. Porque un mes antes se había conectado a otro punto. Yo camino a Alemania, pasé por Miami, tenía que hacer una escala de nueve horas porque se atrasó el vuelo. Y había una exposición de niños que se llamaba Self as Image, que ellos se habían dibujado ellos mismos, basados en el trabajo de Triacal. Entonces, cuando yo vi los dibujos, como que me llamó un montón la atención porque yo dije, yo nunca me he dibujado a mí. Quieren si ustedes se han dibujado así un autorretrato consciente. Yo nunca lo había hecho. O sea, muy pocos, porque a veces ni lo pensamos. La cosa es que decía que Fría Caló, que era la mujer, era la persona que más dibujaba, o sea, se dibujaba ella misma todo el tiempo porque era la persona que más conocía. Y yo dije, o sea, yo no me conozco. Y me acuerdo que trateé en el aeropuerto y dije, ¿qué voy a dibujar? Como que tenía idea porque no me conocía. Pasó un mes, me salí mal y le dije, adiós, ¿cómo quiero volver a sonreír? Y en eso le dije, bueno, eso depende de mí. Y tengo que volver a sonreír, no sé cómo, pero lo voy a hacer. Y yo era súper mal hablada y dibujé un huevo y puse, soy súper huevo, me voy a salir de esto y no sé cómo ni sé cuánto, pero soy. Y dibujé un huevo con botas y dije, voy a salir de esto. Y así empecé a dibujarme todos los días. Y así por eso en algunos proyectos que vamos, pongo como dibujante como un huevo porque fue el primer dibujo. Y así empecé esta idea de yo quiero inspirar a otras personas a dibujarse. O sea, nunca me imaginé el impacto que iba a tener en mí hacerlo todos los días, pero fue como una idea y también fue esa conexión de pintar, volver a usar mis crayones, vestirme como a mí me gustaba y conectar con mí. Entonces regresé a Guatemala y el 6 de enero del 2015 y yo quiero abrir esta página de Cuenta Platos. La verdad es que nunca me imaginé qué iba a hacer. Yo pensaba que iba a ser así como esas cosas que uno va y alguien que te quiere mucho te traje este recuerdito así bien chapa. Yo juré que iba a ser algo así, pero solo tenía como que ganas de probar qué iba a hacer. Entonces regresé con 300 quetzales porque había trabajado de barista en Alemania. Me compré Sharpies porque eso dice Pinterest, pero no es cierto. Y un plato y pinté mi primer plato. Y eso me nació como este proyecto. Y puse como, eh, estoy pintando historias de porcelana y la gente me empezó a pedir, pero una amiga me dijo como, mira, pero no es tóxico, ¿verdad? Y fue como el primer error del emprendimiento porque obviamente yo no había validado mi idea. Y yo, no, para nada. Fui en ese momento a hornear según las instrucciones de Pinterest y se borró. Obviamente era tóxico. Y yo me acuerdo que dije, ¿qué voy a hacer? Y yo ni tenía tarjeta de crédito. Y un amigo me prestó dinero, me puse a investigar y encontré pintura porcelana y la mandamos a traer, pero venía en 20 días. Entonces yo ahí también sin saber hice como una pre-venda y dije, bueno, empiezo a pintar platos y los que quieran les entrego 20 días. Y así empecé a vender. Vino a la pintura y la probé y ya empecé a venderlo. Y este fue el primer plato que hice con la pintura y me acuerdo que estaba pintando el Batman y me gasté un montón de pintura. Y yo decía, ay, no, está súper cara. Y ni sabía si iba a funcionar. Y así empezó como que me empezaron a pedir platos, pues. Iba a ser el Día del Cariño en el 2015. Y yo tomaba mis fotos en el jardín de mi mamá. O sea, yo jamás... Yo no tenía visión, pues ya ni siquiera sabía qué significaba emprender. Yo solo quería hacerlo. Y le digo mucho a las personas, como hay que empezar. Porque a veces la gente quiere como tener cosas súper perfectas. O mi novio, que ahora me conoce en esta etapa, me dice, ¿por qué en ese entonces no tenías los empaques que tienes? Y yo, ¿por qué no tenía dinero? Porque no sabía, pues. O sea, al final todo es un proceso. Pero yo me acuerdo que yo pintaba esto y tenía un montón de materiales porque siempre me ha gustado mucho hacer manualidades. Y pues hacía lo que podía. Pero eso realmente me dio movimiento cuenta platos. También venía a Carlos Press Tuesday. Siempre conocí un montón de gente que me enseñó cómo cobrar. Porque yo cobraba 35 mensajes por casa. Que me daba pena cobrar 45. Y conocí a una persona que me dijo, es que no puedes cobrar más si pintas más. O sea, menos si pintas más. Yo decía, si son seis platos, te da un descuento. Y él me decía, no, porque es hecho a mano. Tú tardas más. Y así empecé a valorar muchísimo mi trabajo. Y fue como realmente empezó a pasar de un proyecto, un emprendimiento en el 2015. Y hoy va a todos los eventos que se podía. Y me acuerdo que yo estaba deprimida, acostada y la gente me pagaba. Y pues yo me tenía que levantar a pintar porque tenía que entregarlo. Y realmente mi cuenta platos me salvó la vida porque no solo me conectó con quien yo siempre fui, me regresó como mi valor, sino me movió. O sea, yo estaba deprimida y no quería. Y me acuerdo una vez que hasta un chavo me pidió un plato y yo le dije, venía a mi casa. Y me levanté así llorando a entregárselo. Y así fue varias veces, pero lo hacía. Entonces ese movimiento fue lo que realmente me ayudó en mi vida personal a salir de la depresión. Entonces, bueno, empecé con mi emprendimiento. Pero como yo no sabía todavía cómo cobrar, no sé, igual ahí tal vez ya cobraba, no sé, 50 que sabes, por taza, pero yo no sabía cuántas necesitaba vender o cómo sacar los costos para vivir de cuenta platos. Tenía que pagar mi crédito de la U. Tenía un carro súper viejito que me dejaba tirar todo el tiempo. Y yo decía, ¿cómo vivo de esto? Entonces, a los seis meses empecé a trabajar en Zoom, que ahora es de PayPal, que está en Zona 4, como diseñadora. Y para mí fue como un trabajo que yo dije, va, va a ser un trabajo que me va a ayudar como a moverme, pues también mi mamá me decía, ¿qué vas a trabajar? Cuentar platos es como tu hobby. Entonces yo dije, bueno, empecé a trabajar ahí y PayPal, mi carro se me arruinó. Y mi hermana me dijo, ¿por qué no te compras un carro? Pero yo realmente, por lo mismo que les digo, las circunstancias de mi mamá y que no teníamos como tanto dinero, yo decía, jamás en la vida, o sea, ¿de dónde me voy a comprar un carro? Y ella dijo, sí, averiguó un carro y PayPal averigüé. Y mi primer sueldo de Zoom, o sea, literalmente llevaba un mes, lo puse en enganche y dije, bueno, me voy a comprar mi carro y sí o sí lo voy a pagar solo con cuenta platos. Entonces yo tenía que pagar 2,000 quetzales al mes y solo de platos. Ese fue como el primer estándar que me cambió la vida porque a veces hay muchas personas que yo conozco que sacan emprendimientos y solo simplemente dicen, bueno, yo sé vender, yo sé hacer pasteles, voy a vender pasteles y lo empiezan a vender, pero no tienen como un estándar o un tope. Eso es súper importante porque también la creatividad se muere si tenemos que hacer las cosas. Entonces yo al tener que ganar sí o sí 2,000 quetzales al mes solo a cuenta platos tenía que vender. Y les digo que cobraba 50 por taza, o sea, tenía que vender un montón. Y con mi trabajo. Entonces estuve un año hasta que yo dije, realmente no soy feliz. O sea, no me gusta mi trabajo, ni yo era para mi trabajo, ni mi trabajo era para mí. Yo sentía que perdía 8 horas porque no era lo que me movía, como lo del Kigai. O sea, yo solo recibía el dinero, pero no tenía como esa trascendencia ni yo sentía ese motor de tengo que hacer las cosas como con el carro que yo sentía que tenía que vender para poder, pues, pagar mi carro. Entonces ahí fue cuando me hice la pregunta de, bueno, ¿qué es el éxito para mí? Recuerdo que un amigo me dijo, ¿qué es el éxito para ti? Y yo le dije, es pintar todo el día, como que sería para mí. Yo soñaba tener las 8 horas del día para cuenta platos. O sea, decía, ¿qué tanto podría hacer? Pero me sentía como pura reclosa en el trabajo. Yo soñaba un trabajo vivo porque me pagaban bien. Esas empresas son como Google, me mandaron a San Francisco. O sea, sí, es muy cool. Pero cuando algo no te mueve desde adentro, por más cool que sea, no es para ti. Entonces, justo salió la oportunidad de una deca para emprendedores de Obama, de Latinoamérica y del Caribe, y yo apliqué. Y yo sabía que no me iban a dar permiso si me la daban porque era dos meses en Estados Unidos. ¿Qué sabe que existe? Si ustedes quisieran aplicar, se llama Wiley. Una cosa es que yo le dije a mi jefe, mira, tengo que renunciar porque también parte de toda esta magia es hacer las cosas. Entonces, yo sabía que si quería la beca, tenía que entregarme al proceso de la manifestación, que igual me encanta, siempre estoy manifestando. Y durante seis meses, yo todas las noches me imaginaba recibiendo la beca. Obviamente, me esforcé en mi aplicación, pero dije, la tengo que recibir. Y renuncié. Y a la semana me la dieron. Y fue que realmente empezó el proceso de convertir cuenta platos de emprendimiento en empresa. Porque estando en esta beca iban personas que trabajaban en Google, que estudiaban en Harvard. Entonces, era una beca súper, súper top. Ahí conocí a Richard Branson. Entonces, eso me arregló a la mente de decir que estoy haciendo con cuenta platos y hacia dónde voy. Yo ahí no tenía tampoco idea de cómo crecerlo, porque solo pintaba tazas. Pero durante la beca me di cuenta que podía dar talleres. Saqué un life coach, pues un curso de life coach. Y ahí fue donde yo dije, bueno, ¿cómo puedo crecer cuenta platos o sea, un nivel donde las personas si piensan en porcelana o si piensan en amor propio, piensan en mí? Y ahí fue donde empecé como esta característica que les dio el volcán de compartir de amor propio todo el tiempo. Yo compartía, tenía mis newsletters, mi newsletter, empecé a vender e-books, empecé a hablar de amor propio, todo el tiempo, para que la gente, si pensara en eso, pensara en mí. Y eso es algo súper importante, porque a veces queremos hacer todo. O sea, yo antes decía, bueno, para que cuenta platos sea rentable, yo tengo que vender todo. Zapatos que vendí y no me fue muy bien. Ropa que vendí también y no me fue bien. Yo quería estar en todo, lapiceros, agendas, lo que fuera, hasta que me di cuenta de la importancia de ser específico. Porque si yo me vuelvo súper pilas en un tema, las personas al pensar en ese tema van a pensar en mí. Entonces, a veces me dicen como, ¿por qué no pintas vidrio? ¿Por qué no pintas cerámica? Yo solo pinto porcelana. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer la máster en porcelana. Ahorita llevo nueve años y sigo como, ¿cómo se diría? Como perfeccionando el arte pintar en porcelana. Educar a las personas que es pintado a mano y que por supuesto que se va a borrar, pero es un lujo. Entonces, todo eso me ha tomado tanto tiempo para que ahorita digo, bueno, voy a perfeccionar la tela. O sea, es súper difícil y también cuenta platos es la sombría dentro de la cual van muchas otras cosas donde yo cuento historias, pero todo tiene un sentido. Y eso es resultado de trabajar en mi creatividad todo el tiempo porque yo he visto mucha gente que por ejemplo vende brownies, pero venden pasteles, pero venden cupcakes, su empresa se llama brownie. Entonces, ahí es donde la gente se confunde y es por querer abarcar demasiado, pero literalmente el que mucho abarca brinda muy poco y eso es algo que a mí me enseñó mucho esta meca porque de lunes a jueves trabajabas con una persona dentro de tu campo. Entonces, yo trabajaba con artistas que hacen esculturas gigantes y ellos me decían, nosotros igual tenemos un miedo todo el tiempo y eso que son esculturas de millones de dólares, pero es porque igual cuando estás tirándote al agua siempre vas a tener que apostar por ti y buscar clientes o que te den clientes, pero nunca nada está asegurado y eso es algo súper importante que para mí el confiar en que yo soy una fabricante y constantemente me puedo inventar algo, pero no de mentirosa, sino de inventora, me da a mí la confianza de decir, por supuesto que si todo depende de mí yo no voy a tener miedo, porque si yo ahorita me invento un curso porque estoy conectada con mi arquetipo de inventora y de fabricante va a funcionar y por eso la creatividad es como un volcán que va a tener sus etapas donde estás haciendo erupción cuando estás creando los proyectos, pero también sus etapas de gestación y creo que a veces la gente solo quiere estar haciendo erupción todo el tiempo, entonces cuando salen estas cosas de carencia que tú sentís que alguien solo te está vendiendo por vender y tú decís, no, yo no quiero esto, entonces ha sido mucho conectar con mi energía de crear, pero también de saber que si depende de mí mi negocio va a funcionar, pues, entonces, así empecé, estuve en la beca fue en el 2016, 2016, 2017, 2018, estuve full enfocada en platos, en talleres, en cursos y era en 2019 lancé mi primer libro que es El Espejo de tu Vida y ese fue el resultado de querer compartir con esta otra faceta en mí que a mí me encanta escribir, a mí me encanta leer, entonces si te encanta leer casi siempre va a ser un sueño escribir y también con la energía de cómo puedo crecer cuenta platos y un ingreso pasivo como es un libro es la forma más grande para mí de crecer un negocio, para mí ha sido un antes y después después de tener mi libro porque sí vi una diferencia abismal en las finanzas, entonces al principio iba a ser un libro sobre postales porque a mí me encanta coleccionar postales y es algo que siempre le digo a las personas cuando están creando un negocio, como conectar con lo que quieras hacer tú, o sea, a mí me encantan las postales y por eso todos mis productos llevan postales, le escribo a mis clientes postales, pueden comprar cartas con postales porque es algo muy de luchy, pero si a ti te gusta otra cosa, ponme eso, en cambio a veces siento que el error es que queremos hacer lo que todo el mundo está haciendo y entonces ya no hay nada como tan personal, entonces yo quería hacer un libro de postales pero también quería compartir parte de mi historia porque durante todo este trayecto después de que me diagnosticaron con depresión yo empecé a buscar como la salud mental y me di cuenta que pues dentro de eso no tenía amor propio, no tenía autoestima, no tenía autorrespeto, o sea me di cuenta que yo amor propio no tenía, entonces empezó esta búsqueda de amor propio pero obviamente mi papá les conté que era alcohólico y yo también soy alcohólica y empecé a tomar muchísimo y empecé a tomar muchísimo y yo daba conferencias y hablaba de amor propio pero al mismo tiempo me súper embriagaba y tenía ese problema y entonces en el 2017 dejé de tomar y empecé un programa para empezar mi proceso de sobriedad y fue súper fuerte porque fue como otra depresión y entonces estar en un proceso tan personal levantando una empresa es algo muy fuerte y yo quería compartir eso entonces en el 2019 cuando lancé mi libro lleva dos años en sobriedad y quería hablar de eso pero me daba vergüenza me daba pena no era algo que nadie supiera y también quería compartir todo lo de la depresión cómo salí de la depresión cómo pintarme salvó la vida cómo cuenta trato realmente le dio este significado a mí pero me daba mucha vergüenza pues entonces en eso una chica me escribió y me dijo mira yo me había estado cortando las venas y leí un post con tu historia y ese día no lo hice tú me salvaste la vida y para mí fue ese momento de wow o sea la vulnerabilidad abre la confianza y yo estaba súper dudando si se ve el libro o no y ella me escribió eso y fue para mí ese recordatorio de por supuesto que mi historia vale y el libro estaba dedicado a ella de forma anónima pero yo le di permiso y el libro dedicatorio es para ella porque ella le dio el significado al libro y pues ya se han vendido tres mil copias y me acuerdo que un día antes de que saliera una persona me dijo es que por qué vas a contar algo tan personal te van a criticar y hasta no te echa nadie me ha dicho nada malo porque cuando tú haces las cosas desde el corazón desde tu autenticidad y no desde quiero hacer como drama o algo así sino desde quiero inspirar a otras personas a reflejarse en mí solo trae cosas positivas y realmente para mí el espejo no solo fue como también abrir mi corazón de lo que yo estaba viviendo resultados positivos en personas sino un cambio visual en mis finanzas porque tener un ingreso pasivo hace que tú crezcas exponencialmente yo me autopubliqué porque realmente yo pensaba que iba a ser un proyecto personal o sea yo nunca me imaginé que íbamos a vender tantos y yo dije imprimo 300 copias y ya estuvo pero mi hermana es diseñadora había trabajado en imprentas y me dijo mínimo mil y fue donde empezó como que esta bola de nieve me fui a México de Costa Rica a presentar el libro ahora ya tengo un audiolibro en BIC que es en México el año pasado fui a grabarlo y realmente me abrió muchas oportunidades pero todo fue con empezar y también hacer un libro diferente porque también tenía postales trae ejercicios y ahí fue donde yo dije bueno qué pasaría si empiezo a hacer más libros como les dije al principio yo quería que Cuenta Platos fuera todo por lo mismo que soy creativa todo el tiempo tengo ideas todo el tiempo que ustedes escriben en mi celular o en mi cuaderno todas las ideas eso es algo que les recomiendo muchísimo porque siempre confiamos en que se nos vamos a recordar pero tenemos demasiados pensamientos y por supuesto que se nos olvida entonces apunten sus ideas yo siempre que si te ocurre un libro o algo empiezo a hacer el work y lo guardo y después como que pienso bueno qué proyecto tiene este mes porque en Cuenta Platos trabajamos como un tema al mes revisito mis propios escritos y de ahí salen muchísimas ideas entonces empecé haciendo libros pero como los tirajes son de mil en mil después dije bueno quiero hacer manuales y ahí fue donde surgieron por ejemplo este manual manifestándome o el manual de en medio porque manuales pues puedo imprimir como menos copias entonces me resultó como algo más efectivo porque me daba mucha ansiedad tener mil ejemplares y así fue como empecé a abrir como esta línea de negocio que dije bueno qué es Cuenta Platos es porcelana pintada a mano por supuesto que siempre va a ser porque fue lo que me salvó es productos editoriales libros cuadernos todas estas historias escritas que a mí me encanta pues consumir y es talleres y conferencias que es el tercer pilar donde yo pues doy conferencias por ejemplo el año antepasado Coca-Cola me contrató para cinco conferencias corporativas fui a esa capa y todo con el tema de amor propio y eso siento que lo he logrado a raíz de hablar de amor propio todo el tiempo o sea yo trato siempre de estar compartiendo lo que a mí me ha servido y de crear todos mis cursos y proyectos alrededor de ese tema luego decidí lanzar un cuento para niños y ese sí no fue tan exitoso porque por lo mismo que yo decía bueno yo hablo de amor propio voy a hacer un producto de amor propio para niños por supuesto que va a funcionar pero es otro campo o sea yo le hablo mujeres como yo y aquí mucha gente le dice a uno como es que los niños ahí está el dinero por los niños y realmente tal vez sí pero tenés que saber hablarle a las mamás y yo lo sabía entonces sí fue un proyecto súper lindo pero no me dio los resultados que yo esperaba y fue donde yo entendí bueno por más que yo hable de amor propio hacer un cuento es otra cosa completamente diferente pero algo que yo siempre he pensado es que si tú tienes una idea en tu corazón que realmente te mueve esa idea merece nacer y para mí el cuento Renato y Flejo al final se llama Renato y Flejo porque es el reflejo el niño siempre está viendo a Flejo pero es el mismo en el espejo merecía nacer y nació y para mí ha sido increíble ese proceso también de cuando veo niños y les gusta también era el primer producto donde había un hombre porque como todos lo escribo para mujeres era súper importante para mí para un hombre entonces realmente no me arrepiento pero sí es importante tomar los aprendizajes yo nunca he perdido dinero con ningún proyecto porque sí siempre tengo estrategia y he aprendido a sacar los costos y que sea siempre algo rentable pero todavía tengo de Renato y Flejo y fue en el 2020 entonces sí he aprendido muchísimo a decir hasta qué punto hay ideas que sí merecen nacer y todo pero tal vez necesitaban fiestarse durante más tiempo tal vez yo tuve que haberme tomado el tiempo de ver cómo era mi grupo objetivo que son las mamás los niños cómo venderle a mamás en lugar de solo decir yo hablo de amor propio y se va a vender entonces esos han sido los procesos que me han enseñado a mí a saber cómo hacer un producto el último es este que se llama es el mejor real del universo que es para ahorita está en vivo si lo quieren comprar es para llegar solo a tu pareja al día del cariño entonces también ahorita que abrí el kiosco el año pasado fue para mí un parte agua tenemos que tener muchos productos o sea no puedo tener solo uno el año pasado yo hacía un manual al mes y funcionaba súper bien por lo mismo de tener un tema al mes y porque como soy tan como que me encanta estar creando necesito tener un orden porque si no me pongo a hacer de todo y a veces yo misma me pongo competencia a mí misma entonces en Oakland Ball pues ya es como no puedes solo tener una cosa tienes que tener variedad entonces también eso me dio el impulso un año pasado de sacar como toda esta creatividad interna que yo necesitaba sacar y hacer diferentes productos también me gusta a veces como unirme a las tendencias por ejemplo la película de Barbie me inspiró demasiado a mí como Luchi y yo dije bueno quiero hacer estos journals de Barbies personalizados porque el cuentaplatos es personalizado entonces diseñamos todas las como caritas y tú podías personalizar tu estilo de cara y el color de piel y fue un trabajo pero valía mucho la pena porque para mí es uno que me mueve pues que las personas realmente conecten cuentaplatos más allá cuántas cosas no habían de Barbie o sea habían demasiadas pero yo quería que eso tuviera un sentido importante que te empoderara y que fuera tu poder no digo que quiero poner todas mis ideas maravillosas que me hacen sentir Barbie y eso siento que es la diferencia principal de cuentaplatos yo al principio si pintaba y me iba a miles de lugares pero a la alianza francesa iba a zona 4 con mis platos ahí viendo que me compraban pero la gente siempre quería personalizado y yo me daba cuenta que perdía mucho tiempo haciendo lo que yo pensaba que iban a comprar cuando al final lo personalizado no solo se vendía más sino que era lo que mi público me pedía entonces también es clave escuchar qué te están diciendo y el proyecto de Barbie para mí fue es un proyecto o sea no es mi producto principal no es algo que voy a mantener por siempre fue lo que a mí me movió y yo pues se lo confeje a las personas pero eso es súper importante entender cuando una idea merece nacer que les digo que esa idea merecía nacer y perdón cuando es algo que realmente está como haciendo mover a tu empresa también el año pasado sacamos este kit que se llama disfrutar de vidas mi hábito favorito que trae 132 postales son 11 al mes como para disfrutar tu vida para hacer cosas diferentes entonces a mí me como les dije me gusta hacer las postales me gusta hacer cosas distintas cosas que yo usualmente no encontraría en un lugar porque yo sé que hay miles de tarjetas hay miles de decks hay miles de journals pero qué me hace mi distinta y qué conecta con la gente entonces son preguntas que me mueven mucho a la hora de crear este proyecto fue súper largo y súper iterativo porque eran 132 postales por cada kit e imprimí 500 entonces eran 66 mil postales y todas las revisamos a mano ¿por qué? porque también yo sé y reconozco el honor que es que la gente me compre obviamente los procesos así siempre van a haber errores incluso cuando estamos realizando las postales a la encuera manchada entonces tenemos decks extra para ir como intercambiando o me las repiten pero es algo que también he notado que muchas personas no hacen incluso cuando yo compro libros de gente famosa ahorita me compré un libro de Penguin Random House y venían las hojas pegadas y yo las tuve que cortar para leerlo y dije no puedo creer que en la editorial más grande del mundo venga un libro así pero esas pequeñas cosas sí hacen la diferencia entonces todo el año pasado antes de abrir el kiosco llegaban las de mi equipo y estábamos revisando postal por postal y ahorita igual las estoy revisando y ha hecho una gran diferencia en tratar de leer algo de muchísima calidad también las tarjetas que están al principio son buenas tarjetas como para conectar con tu presencia entonces es para responder una en la mañana y una en la noche y siempre como crear estos rituales de amor propio y salud mental que son las raíces de vuelta platos este es el journal del manual de enero perdón como les dije cada mes tiene un tema y yo hago manuales de colección es otra cosa que me gusta mucho como que sea específico de cuenta platos para no estar reimprimiendo constantemente porque me gusta hacer muchos productos entonces son productos de colección que solo saco un lote y ya no se vuelve a reimprimir abrazando mi cuerpo esto es para las mujeres que a veces estamos como súper inseguras es como para abrazar tu cuerpo y después de pelear con él y estar diciéndote yo voy a ser compasiva conmigo en las transformaciones que tenga mi cuerpo este journal fue para un taller que di hace dos semanas y pues las tasas que es algo que siempre estoy haciendo creo que al principio yo sí me esforzaba muchísimo por estar recordando a las personas como que tasa, tasa, tasa y el kit solo era de tasas pero sí creo que me posicioné en ese ámbito y ahora pues ya no es que siempre lo tengo que estar recordando sino es algo que siempre pasa y me dedico más a recordar los temas como que tengo los manuales el manual de cada mes ahorita estoy haciendo un curso que se llama Gestora Creativa que es seis semanas para gestar tu proyecto por lo mismo que les digo que a veces las personas no le ponen mucho mucha intención al empaque por ejemplo y lo mandan en bolsas craft y eso es lo que yo hacía también pero sí he visto la diferencia en crear una experiencia para tu cliente en escribirle una nota personalizada en que el empaque sea tan bonito que lo quieran utilizar y eso empezó porque en mi primer lote de bolsas las personas lo usaban para cumpleaños entonces yo decía está tan bonito que quiero hacer unas bolsas más cool y ahora son con mate con un listón o sea mucho más pro y también para mí estar en un lugar como Clan Mall me ayudó a subir el nivel y decir qué bolsas quiero dar yo ahí o quiero dar una experiencia completamente nueva entonces Gestora Creativa para la vida empieza en tres semanas y es un curso donde yo le comparto a las personas todo lo que yo he aprendido mi cuenta platos ya ha crecido un montón ya hemos vendido más de tres millones de quetzales y solo el año pasado vendí un millón doscientos mil quetzales en un año y para mí fue como wow porque desde hace 35 quetzales a facturar esa cantidad de dinero tener seis personas en mi equipo es lo que a mí me demuestra y también yo quiero demostrarle a las personas que por supuesto que es posible ganar eso y mucho más o sea yo quiero vender muchísimo más y confiar en mí o sea yo no quiero como pensar que no es posible hacerlo a raíz de pintar tasas o de hacer tus libros o hacer pequeños lotes porque siempre te dicen como que no eso no va a ser rentable y a mí me lo decían mucho en Zoom trabajaban muchos hombres y me decían como es que tierna pero no va a ser rentable y a mí me enojaban pero al final fue cuando yo dije tengo que dejar de escuchar esos comentarios y buscar la forma de ser rentable que creció y entonces eso fue algo que me emocionó mucho el año pasado y que a mí me dio ese empuje a decir tengo mucho que compartir y por eso nació gestora y también me motivó a mí a pensar cómo puedo pasar de empresa a un imperio y al final el imperio para mí antes era estar en todo y ahora es hacer las pequeñas cosas a las que me dedico de forma importante y fuerte entonces eso es lo que he estado pensando yo también tomé la decisión del kiosco porque mi sueño es tener una boutique una tienda pero creo que hay que tomar pequeños pasos para saber cómo funciona yo no sabía cuánto costaba un kiosco cómo funcionaba eso de estar haciendo cierres de tener personas trabajando y pues la verdad es que ha funcionado re bien pero es el paso para mi meta final entonces eso era lo que yo decía a mi novio cuando decía ¿por qué no tenías empaques al principio? porque todo es un proceso y hay que ir pasando poco a poco yo sentía al principio que era carísimo empaque si jamás me imaginaba y ahora para mí es un lujo que a mí me gusta darle a mis clientes para que ellos reconozcan que para mí es importante que ellos tengan algo lindo y para mí también es como importante honrarme a mí decir yo voy a dar algo que a mí me gustaría recibir entonces pues ahí es como un resumen de cuenta platos pero realmente han sido nueve años eso es algo que también me gusta decir a las personas porque a veces veo que la gente quiere ya empezar a vender y ganar un montón de dinero y es un proceso pues es un proceso de mucha resiliencia y de mucha visión yo creo que eso es algo que tuve desde el principio jamás me imaginé tener los resultados que tengo ahorita pero sí tenía muy muy claro que quería hacer algo importante y que quería como que ofrecerme al mundo en el sentido de todos mis dones y mis talentos mi creatividad cuando contraté a mi señor fue en el 2022 él trabajó conmigo como freelance pero después yo sentía que me atrasaba mucho tener que esperar a que él me entregara entonces me dije un día mira necesito que renuncies pero contratarlo era pagarle el mismo sueldo que tenía pues él es un hombre de 36 años tiene una esposa o sea se imagina que es un sueldo alto y se los juro que los primeros 6 meses yo no dormía pero con el tiempo fue pasar ese momento y decir por supuesto que es rentable porque ya te empiezan los resultados igual con el kiosco yo los primeros meses me levanto a las 3 de la mañana de a mi madre que voy a hacer y ahorita ya va mucho más moviendo ya voy buscando el segundo kiosco pero al final es como pasar esos momentos incómodos y crecer tu equipo porque si uno lo hace solo no creces igual yo creo que nunca hubiera vendido eso y justo lo hablábamos también con mi novio que yo no hubiera llegado a la meta de vender más de un millón el año pasado si no hubiera tenido el kiosco entonces fue súper importante tenerlo pero es importante también tener la salud mental para soportar los momentos bajos y eso ha sido algo que me ha gustado un montón con mi equipo también las personas que trabajan conmigo constantemente me están apoyando tengo una persona en finanzas tengo una persona que empaca que contesta el Instagram a esas chicas del kiosco entonces poco a poco se va abriendo el camino para que yo me dedique a lo que soy buena que es crear tener las ideas crear y estar constantemente comunicando mi proyecto mi imperio entonces pues sí eso era lo que les quería compartir ¡Gracias!